Ya no hay dos bloques ideológicos, lo que ya parece patente. Lo que vuelve a haber son luchas, unas sordas y otras gritonas interimperialistas. De alguna manera estamos volviendo al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, a algo así como la Primera Guerra Mundial, que no fue un conflicto ideológico, que fue un conflicto claramente interimperialista. Estamos volviendo, por tanto, a un marco geoestratégico de claros conflictos interimperialistas, donde no hay claramente ningún país o ningún referente emancipatorio, lo que es trágico. ¡Gracias!